Bueno, hablemos con un buen entendido, ¿qué les parece? Sí, señor, por supuesto. Estamos con nosotros vía Zoom, Alberto Dahic, economista. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. La Asamblea ha propuesto un cóctel molotov de medidas económicas que reemplazarían el alza del IVA. Ahora, para corregir la situación económica actual, economista Dahic, ¿qué políticas debe aplicar el gobierno y cómo las ordenaría en función de la urgencia? Bueno, Javier, muchas gracias. Debo comenzar diciéndole a Fernando que no es los 10 o últimos 12 años. Esta tendencia, Fernando, tiene más de 20 años. El Ecuador consistentemente ha sido el país de Latinoamérica con menos inversión extranjera directa respecto del PIB, inclusive menos que Haití, menos que Nicaragua, ¿ok? No llega al 1% de su PIB, mientras que en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, anda entre 4 o 5%. Esto es muy grave y demuestra que hemos fallado totalmente en la política, que siempre todos dicen voy a traer la inversión extranjera, con ese sistema judicial, sin la posibilidad clara de arbitrajes, con todo lo que la Constitución dice, con la retórica anticapitalista, antimultinacional, antibancos. Aquí no viene sino aquellos que reciben especiales canongías, como los contratos de los chinos, como esos contratos petroleros venenosos que dieron anticipos al Estado y que tienen una rentabilidad salvaje. Pero bueno, vamos al tema de la pregunta, pero las cifras de Fernando son correctas. Es desastroso, pero es más de 10, 12 años, Fernando. Es más de 20 ya. El coctel Molotov diría que es además cargado de venenos. En el fondo de todo esto está la obsesión de la sociedad ecuatoriana de no resolver el problema de foco. Yo he usado un ejemplo, Javier. Si en una casa el padre es un ludópata, un jugador, y lo repetiré mil veces, y se encuentra por ahí que hay cómo pedirle a uno de los hijos, que es rico, una colaboración, a un vecino que le preste plata, no se está resolviendo el problema, porque el ludópata se la va a volver a jugar. Hay que curar al ludópata, al jugador. Y si es bebedor, igual. No hay solución mientras no se corte la adicción. Todo lo que se está haciendo en el Ecuador, de proponer barbaridades como que pongan un impuesto a los bancos, cóbrele ISD a la salida, a la devolución de los créditos que tiene la banca, anticipe recursos de los grandes contribuyentes, ponga un impuesto especial. Todas son variaciones del mismo tema. Quiero mantener la estupidez, la irracionalidad de los subsidios. Mire ahora, por decreto, por decreto, los peruanos y los colombianos tienen derecho a comprar los camioneros, dice el ecuatoriano subsidiado. Es decir, no hay plata para la diálisis de los pacientes, pero sí hay para que se la lleven los transportistas colombianos, que ahora vendrán con camiones, con unos tanques de diésel más grandes, obviamente. ¿Quién va a dudar eso? Es realmente nefasto. ¿Qué hay que hacer? Atacar el problema de fondo de los subsidios. Que entre el subsidio de las pensiones y el subsidio de los combustibles hay 7 mil millones de dólares. En vez de estar haciendo piruetas que cada vez distorsionan más la economía, que cada vez complican más el funcionamiento de la economía. Volviendo al ejemplo, resentirán a ese hijo que contribuyó y que sigue viendo al padre votar la plata en el casino. Resentirán al vecino que ayudó y seguirá viendo que su vecino va a tirar la plata en una mesa de juego o tomándose trago. Esto es una irracionalidad sin límite de la sociedad ecuatoriana. Alberto, ¿alcanza con quitarle el subsidio a la eco y a la extra? Definitivamente no. El grueso del subsidio está en el diésel. Y el diésel para el transporte pesado de carga no se justifica que esté subsidiado. Que es una gran parte del consumo. Ni la maquinaria debe estar subsidiada. El único subsidio y lo he dicho mil veces que tiene sentido es el del transporte público porque le pega a los pobres. Y el del gas, por favor, diferenciemos los 200 millones de dólares que van o tal vez menos de subsidio a los pobres y los 800 millones de dólares en el subsidio del gas que se van para gente que calienta jacuzzis, piscinas, que usa el gas en talleres para producción industrial y que se va de contrabando hasta el norte de Chile por el diferencial de precios. Por favor, basta de esta locura. Seguimos enredando a este país por esta obsesión de seguir siendo adictos a una barbaridad. La adicción, Alberto, lleva a que continuemos con estas distorsiones. Pero, ¿qué momento es bueno para tomar estas decisiones? Porque se dice que esto genera costos políticos a los gobiernos del momento. Pero, en estos instantes no estamos para pensar en los costos políticos, sino estamos frente al dramatismo de que no se pueden pagar los sueldos y salarios a los burócratas ecuatorianos, como ya lo confirmó el propio ministro de que en la segunda quincena de febrero pagarán la primera de enero o la última de enero. Entonces, ¿cuándo es el momento para tomar esas decisiones? Siempre el momento es ayer. Siempre. Porque cuando se tiene una hemorragia mortal, el momento es ya. ¿Cuál es un costo político más grande? El tener problemas de la cartera bancaria por gente que no paga, empresas que no pagan porque al no pagar el Estado cuatro mil quinientos millones de dólares de atrasos, a su vez hay infinidad de contratistas, personas, empresas, instituciones que no pueden pagar a sus bancos. Poner en riesgo el pago de las pensiones, no tener dinero para atender a los centros de salud a los que el Estado y a través del Ministerio de Salud y la Seguridad Social derivan pacientes el no poder pagar sueldos. Todo este conjunto de cosas no es un costo político mayor que subir los combustibles. Alberto, Andrés Ortiz lo saluda, qué gusto tenerlo por acá. Retomando la pregunta de Juan Javier, existen dos tesis, no la primera que solamente el Presidente de la República puede plantear, crear y derogar impuestos y que esa es una facultad privativa del Ejecutivo y que mal haría la Asamblea en hacer esta suerte de fanesca tributaria que está presentando ahora con contribuciones bancarias, afectando a empresas, etc. El Partido Social Cristiano dice que no a los impuestos, que se explique una contribución específica solamente para el tema de las armas. Los correístas dicen no queremos impuestos, cárguense la banca, cárguense la los ricos, nada de IVA, el gobierno insiste en que cree que el IVA es necesario no solamente para paliar el tema de la guerra sino porque tenemos un arca fiscal absolutamente vacía y realmente que ha significado que el actual Ministro de Finanzas haya salido como históricamente creo que muy pocas veces un Ministro sale a decir la realidad no tengo para pagar enero, ya veré cuándo le pago, voy a priorizar a Fuerzas Armadas y Policía. ¿Qué esperar de la Asamblea? Es decir, con su experiencia, con sus años en la política, ¿no cree que el tema del IVA es algo que sí debería ser visto como una oportunidad frente a las casas o recursos que tiene actualmente la caja fiscal, Alberto? Andrés, hay que preguntarle al correísmo por qué en el terremoto elevó el IVA y por qué el Partido Social Cristiano lo apoyó. ¿Qué es más grave? Un terremoto doloroso que afectó a una pequeña fracción de ecuatorianos en dos provincias o esta plaga de la delincuencia que está azotando a todo el Ecuador. ¿Cuál es más grave? Para esa, él iba a decir la válida. Para esta, no. ¿Hasta cuándo los políticos se pasean en este país? ¿Hasta cuándo los políticos tienen la indecencia de poner sus intereses electorales por encima de los intereses del Ecuador? Si el déficit para este año es ocho mil millones de dólares proyectados, si los atrasos son cuatro mil quinientos millones de dólares, ¿cómo puede ser que de la propia Asamblea no surja el patriótico y desinteresado esfuerzo de proponer apoyar todo lo que hay que hacer en el país para que la sociedad subsista? Así debería ser, así fue en el Uruguay cuando reformaron la seguridad social, así fue en Costa Rica cuando produjeron toda una, un conjunto de medidas para salvar la crisis fiscal hace pocos años, pero aquí no hay sentido de país, aquí hay el mismo cuento de siempre y cuando el Partido Social Cristiano fue gobierno se elevaron los combustibles correctamente y se hizo reforma fiscal entonces, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Qué expectativa tiene economista Dajik sobre el ofrecimiento del gobierno que intenta reducir gastos por mil millones de dólares en el presupuesto? ¿Qué podría ajustarse? Lo he explicado en un artículo el día domingo, de los 10 mil millones de dólares de sueldos, 9 mil están en Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Salud y Educación, mil millones son sueldos que están en otras partes, es decir, si usted reduce 20% del personal son 200 millones de dólares y además los políticos han apoyado a sectores de presión para buscar sus votos y han logrado que sindicatos tengan unas prebendas impresionantes en Senel, en Petroecuador, han logrado que además de eso existan leyes que garantizan aumentos, la Corte Constitucional hace poco le otorgó a los maestros una reclasificación de sueldos que vale 500 millones de dólares y que afectará todos los años al presupuesto y que dijeron los partidos políticos de eso, Juan Javier, elevaron su voz, no, porque pierdo el voto de los maestros, pues, no les interesa eso, así funciona esto, a mí sí que me digan si en algún momento desde que comencé a opinar en este país a los 27 años de edad, yo he sostenido una cosa diferente a la que estoy diciendo hoy, entonces, sí me siento con el derecho de decirles farsantes, sí me siento con el derecho de decir se están comiendo el Ecuador, porque cuando coexista en este país por esta majadería que estamos viviendo, un Estado que no paga sus cuentas y una seguridad social que no paga sus pensiones, ahí quiero ver qué van a hacer todos estos partidos políticos. Alberto, el momento actual es absolutamente dramático, es indudable que debemos ir por la reconstrucción general del país y usted hacía alguna mención incluso a esos contratos que existen en empresas estatales, recordemos hace poquito cuando se hablaba de 500 millones de dólares por contrato colectivo en Senel y ellos estaban dispuestos decían a negociar cómo será de jugoso aquel contrato que están predispuestos a negociar, yo lo que digo es en la realidad del Ecuador es el momento de transparentar absolutamente todo, eliminar en la parte política el tema de los costos políticos, olvidarnos de los temas electorales aun cuando en el país siempre estamos en elecciones, el Ecuador no da más, usted lo ha dicho, lo han dicho otras personas, la verdad es esa, entonces en estos momentos cómo se puede dejando de lado esa disputa por los dos, tres puntos o cuatro puntos del IVA dejemos de lado aquello porque a la postre como que es lo más fácil vamos por el IVA y después entonces yo hablo de reestructurar el país tenemos una deuda externa sumamente elevada en el año 25-26 hay que pagar amortización capital de esa deuda usted en el año 84 que formaban pues con Carlos Julio Manuel y y y y y y y y suet ese trío que manejó la economía fueron a hacer una reconstrucción de la deuda a renegociar la deuda y creo que en tres o cuatro meses lo lograron ahora hay que hacerlo también cómo lograr varias medidas en diferentes ámbitos para reconstruir el país porque de lo contrario estamos en el maniqueo este de que si al IVA no al IVA muy interesante pregunta y voy a comenzar por el final en esos años los grandes acreedores del país eran bancos entonces usted se sentaba a renegociar con los bancos hoy son tenedores de bonos y esa es una cuestión mucho más compleja y ya la deuda fue reestructurada de los bonos volverla a reestructurar es casi un imposible lo que hay que hacer es abrir el país al crédito nuevamente y eso se soluciona cuando el país ordene sus finanzas baje el riesgo país y tengamos acceso a volver a colocar papeles la deuda cuando dice yo tengo que amortizar capital lo normal es que para amortizar capital yo haga otra emisión los Estados Unidos deben hoy menos que hace 20 años que va Alemania que es un país bien manejado debe menos no lo que hay que hacer es deber racionalmente en proporción al producto interno bruto y en proporción a los ingresos fiscales para tener la capacidad de pago pero hoy día un negocio tan bien manejado como de Prati debe más que hace 20 años corporación super maxi debe más que hace 20 años corporación el rosado debe más que hace 20 años Santa Priscila debe más que hace 20 años están mal no están muy bien porque han manejado bien sus cosas porque no han tomado deuda para farrear no han tomado deudas para hacer fiestas han tomado deuda para invertir entonces tienen capacidad de pago capacidad de seguirse endeudando y de seguir pagando entonces ¿cuál es esa reestructura Fernanda? uno resolver la parte fiscal para darle al Ecuador viabilidad fiscal es decir que uno proyecte el estado ecuatoriano y diga va a poder pagar porque tiene ingresos permanentes suficientes para cubrir los pagos de sus obligaciones que hoy no lo tiene ¿por qué el riesgo país está donde está? porque acaso los analistas financieros internacionales no ven las cifras del Ecuador las ven y dicen el Ecuador no va a poder pagar porque para poder pagar no solamente hay que tener dólares en el banco central hay que tener plata en la cuenta única del tesoro y usted está viendo y lo está viendo el Ecuador ¿cuánto hay en la cuenta única del tesoro? Alberto una consulta Alberto el presidente el día de ayer en una entrevista dijo que tiene que pagar hoy o mañana 330 millones y que más o menos en abril o mayo otros 330 millones a la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional él dice que este primer pago lo va a honrar y aseguró también obviamente que va a asegurar también el pago de este segundo tramo de intereses esos son cerca de 700 millones de dólares que claramente el Ecuador no los tiene en este momento digo yo me imagino que con la recaudación de impuestos de marzo y abril pues podrá tener esa fuente de pago para hacer el pago correspondiente pero se vienen más pagos en el 2025 2026 y 2027 por la refinanciación que hizo en su día Lenín Moreno con el propio Fondo Monetario no será ya un momento importante de entrar en negociaciones con el fondo para darnos un poco de oxígeno y darnos crédito justamente para batear esta deuda para adelante por eso el mensaje del presidente se debió haber negociado mucho antes las deudas con los organismos internacionales Andrés no se pueden renegociar están prohibidos ellos de renegociar qué es lo que deben hacer los países sensatamente buscar que les den más crédito y para eso tienen que resolver sus finanzas internas ¿por qué hay que pagarle al fondo monetario? porque si no le pagamos no podemos tener un acuerdo si no tenemos un acuerdo muy difícilmente el Banco Mundial y el BID nos den plata o la CAF muy difícilmente casi imposible entonces si el hueco este año es 8 mil millones de dólares para cerrar ese hueco y que los atrasos no se transformen en 4 mil 500 sino en 10 mil con lo cual quebramos al país hay que buscar ajustes por unos 4 mil millones internos IVA mil mil trescientos combustibles dos mil tres mil y buscar entonces que nos apoyen los socios que son los organismos internacionales y nos den cuatro mil para poder ir saliendo pero eso no será posible si las medidas internas no son efectivas y subir el IVA es necesario no suficiente porque debemos recordar que entre los subsidios a los combustibles y a los fondos de pensiones hay más de 7 mil millones de dólares al año subsidios que van a las clases privilegiadas que garantizan la pobreza que reafirman la pobreza con eso ustedes creen que los organismos internacionales nos van a dar plata va a el Ecuador a decir tengo un hueco deme plata y van a decir sí para que los contrabandistas se lleven mi plata para que los traficantes narcotraficantes tengan combustible barato para transportar su droga para eso me está pidiendo usted dinero o para que se la lleven los camioneros peruanos y colombianos o para que los ricos de su país pongan combustible subsidiado no me pida para eso pídame para crecer pídame para invertir no para mantener un sistema absurdo reforme su sistema de pensiones reforme su sistema de precios de combustibles y hablemos entonces es una situación muy compleja en la cual y lo he venido diciendo mucho tiempo la política va a liquidar al Ecuador porque no hay civil no hay patriotismo no hay interés en el Ecuador hay demagogia populismo y cinismo alberto estamos cerrando la entrevista y de manera muy concreta quisiera que nos responda ante el panorama este dificultades para obtener créditos no tenemos inversión extranjera no estamos produciendo más para traer dólares a través de la producción la dolarización se sostiene con dólares está en peligro la dolarización lo dijo días atrás el ministro de finanzas qué es lo que puede pasar en el Ecuador bueno un proceso gradual de día exterior llega un momento en que el estado no puede pagar empieza a pagar con patacones como en la Argentina bonos papeles obligaciones la balanza de pago se asfixia no hay dólares se ponen salvaguardas no haya dólares para importar la seguridad social no tiene dinero cómo no va a correr riesgo el sistema monetario claro que muchas gracias Alberto por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Centro gracias gracias Alberto